Con medida de aseguramiento consistente de detención preventiva en centro carcelario fueron cobijados este viernes Armando de Jesús, Génico Vega, Orlando Mendoza Zuleta y Victoria Elena Mendoza Zuleta, capturados por la presunta Comisión del Delito de Concierto para Delinquir. Luego de tres días de cumplirse las audiencias de legalización de allanamiento, legalización de capturas, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento ante el juzgado primero penal ambulante con funciones de control de garantías, el despacho tomó la decisión, acogiendo los argumentos del fiscal especializado que llegó desde la ciudad de Bogotá, adscrito a la Fiscalía contra el Crimen Organizado. La diligencia judicial se cumplió a doble jornada este miércoles y jueves, concluyendo la mañana de este viernes con la orden del juez de enviarlos a la cárcel judicial de Valledupar. La Fiscalía presentó audios e interceptaciones telefónicas donde testigos que entraron en colaboración con el ente investigador mencionaron los coautores, determinadores y móviles del homicidio de Efraín Ovalle, señalando con única razón asuntos políticos y que fueron Armando Gene, Cuales Mandarino, Jorge Luis Oñate Zuleta y Hernán Oñate, quienes financiaron a la banda criminal Los Urabeños para dar muerte al dirigente político y exdiputado del Cesar Efraín Ovalle. El proceso apenas inicia y la Fiscalía tendrá 90 días para presentar el escrito de acusación y los capturados el mismo espacio para presentar las pruebas con las que buscarán demostrar su inocencia.